Ya Un día estaba revisando Facebook y puse a imponer una publicación de mi hermano de Marisa Quirepija y que bueno sería comprar esta historieta hace mucho que no leía nada en español menos producción nacional y decidí darme a la búsqueda de una tarde de donde podía encontrar este cómic y salí a varias tiendas y no lo encontré a la primera si me dio una vuelta grande por corrientes un par de comiquerías hasta en el club del cómic pregunté por editorial noviembre por ediciones noviembre si había algo y no que tal vez llegaría que no sé qué entonces no quería darme por vencido fui a una comiquería más pasé como a cuatro y llegué a Entelequia y pregunté directamente directamente porque ya no quería perder tiempo buscando Marisa quiere pija y sí la señora que me atendió muy amablemente me dijo sí lo tenemos acá miré enseguida fue a la batea donde estaban cómics de diferentes tamaños agarra uno envuelto en estos papeles de celofón para proteger las revistas y me dice sí mirá lo tenemos acá yo dije ah bien bien déjenme ver otras cosas pero este me lo llevo y me lo retiene un poquito me dice a ver esperá busco otra y estaba buscando como más de estas y se agacha revisa no encuentra dije ah mirá la última se levanta y le grita a otra de sus compañeras de la que quiere pija quedan algunas y la chica como que voltea se da vuelta y dice sí debe haber debe haber digo creo que el título ya preguntarlo en la comitería o en el lugar de revistas me generaba un poco de risa o sea como ir a pedirlo específicamente ¿no? y tal vez me gustó el gesto como muy suelto de de esta vendedora pero bueno más allá del detalle de de la búsqueda y del encuentro es o sea nada más como para decir está difícil conseguirlo pero la pero más que nada la posibilidad de encontrarlo es 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 un pequeño cómic que 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 tiene lugares comunes que si donde uno ha tenido relaciones o ha tenido un par de amigas le pudieron llegar a pasar algunos de los eventos la historia de Marisa es una historia corta y adentro de la de este mismo cómic hay otras historias cortas ¿no? para me imagino que para compensar la cantidad de páginas ¿no? y que se convierta en esto entonces más que nada la introducción nos nos lleva a ver ¿no? nos cuenta el proceso ¿no? por lo que llevó a hacer este cómic ¿no? de Brian Hanchis y creo que lo que más me atrapó fue como su proceso de estar tal vez haciendo una historia por cinco años ¿no? en donde genera estos pequeños cómics donde que sube a Tumblr en la red y y de ahí salió salió esta historia ¿no? sale también de digo él lo cuenta más elocuentemente que yo igual le estoy divagando pero nace después de ver Zack Amiri ¿no? una película de Kevin Smith soy soy como bastante fan o sea veo su escucho diario bueno una vez por semana sus sus podcasts y todo es 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 un director que siempre me me pareció gracioso porque tenía una cercana o sea creo que lo descubrí de chico porque tenía referencias al cómic y él lo quería visualizar en sus películas y llega a trabajar en Batman ¿no? con The Wedding Chiré y que haga esa referencia o sea me me atrapa me cautiva porque hay un interés ¿no? o sea hay un interés común lo que quiere decir que la historia me va a llevar por un camino donde donde voy a encontrar tal vez esas cosas que no encontrás en un cómic de deseo de Marvel habitualmente ¿no? se devuelve un cómic más cotidiano con una posibilidad de que sea real o no yo siento que es como una vivencia de él y y si es esta chica que no encuentra un novio o no la satisface o idealiza demasiado a a la pareja que debe tener entonces siento que él bueno no siento el personaje le propone entonces hacer un blog donde él es comiquero que parece ser que no es muy bueno de hecho los dibujos son de él y está bueno él también trata de ver que en estos cuatro años como cada dibujo se o se fue a algunos más desprolijos y otros llevando a un paso cada vez de más definición ¿no? en cuanto a la escena ¿no? y creo que esas cosas son las que lo mantienen honesto ¿no? al a este cómic ¿no? como eso de no sé no sé dibujar no soy profesional haciendo esto pero lo lo quiero hacer porque tengo un interés y quiero mostrar lo que lo que hago entonces eso me parece increíble y le le suma unos puntos más todavía al cómic que este y sí es esta Marisa y es una situación de pareja ¿no? como estando con ella haciendo estos chistes ¿no? y jugando con un blog que se llama Marisa Quilepija para conseguir novio y como una suerte de Tinder que todavía no estaba inventado ¿no? si él empezó en el no recuerdo cuando iniciaron lo de Tinder pero él ya está proponiendo como esta búsqueda de parejas en internet y cómo se relaciona a la gente ¿no? cómo cómo encontrar al al otro ¿no? tal vez hubiera hecho rico si hubiera hecho la propuesta esta de de conseguir parejas a 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 pareja ¿no? y en esa suerte de conseguir una pareja o casualidad terminan teniendo un encuentro amoroso ¿no? por por este contacto de de estar jugando a hacer este blog ¿no? en en el juego me imagino que se encuentran y tienen cosas que compartir entonces siento que es lógico que terminen haciendo el amor o cogiendo como le quieran poner de título entonces digo hay que le me gustaría contar el final de la historia me gustaría que se encontrara me imagino que la va a subir en su tumblr y espero postear abajo su tumblr para para que encuentren otros otros cómics que hace este Brian y vean más o menos a lo que se dedica entonces si fue un encuentro agradable con la historieta nacional y también como generar las ganas de que la gente siga haciendo y siga publicando y sigan tratando demostrar cosas nuevas en cuanto a su punto de vista y su forma de pensar entonces sí recomendado de este mes Marisa Quirepija de Brian Hanches y y Gracias.